Si te importa, no se importa. El espacio de conversación que pone sobre la mesa los problemas que se presentan a diario en nuestra sociedad. Liliana Carrasco y Katia Luna Su Estilo abordan distintos puntos de vista para que tú te informes. Liliana Carrasco y Katia Luna Su Estilo abordan distintos puntos de vista para que tú te informes. La fonografía y los nuevos medios del Ministerio de Cultura. Buenas tardes, señora Erika. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están? En principio agradecer a nombre del Ministerio de Cultura este espacio que se nos brinda para poder conversar sobre cultura, en este caso sobre cine específicamente. Y definitivamente coincido con ustedes cuando ustedes dicen que el cine está en auge, ¿no? El cine, nuestro cine peruano nos está representando, está trayendo palmares, reconocimientos, en especial el cine hecho en las regiones. Justamente después de la pandemia que atravesó todo el planeta, hubo realmente uno de los sectores más golpeados fue el del arte, ¿no? Y sabemos que el Ministerio de Cultura ha promovido y tenemos actualmente una ley de cine. ¿Qué tanto hemos avanzado con esta normativa en apoyo a los cineastas peruanos? En realidad sería bueno recalcar que el cine es una de las pocas, digamos, actividades artísticas que han tenido una propia ley como tal para fomentar su crecimiento como industria. Tenemos en el histórico básicamente dos leyes anteriores antes de este decreto de urgencia del 2019. En efecto, como tú bien lo dices, la pandemia repercutió en empresas que ya estaban rodando incluso y tuvieron que paralizar sus rodajes. En este sentido, en respuesta a esta situación crítica, el Estado lanzó una serie de estímulos adicionales que se fue denominado como apoyos para amortiguar estos impactos negativos. Y se pudieron de alguna manera recuperar algunas producciones cinematográficas, incluso se rodaron en pandemia, ¿no? Producto de ello, hoy en día también estamos viendo ya algunos estrenos para este año, ¿no? Definitivamente el Estado, con el decreto de urgencia del 2019, ha promovido toda una política de apoyo a todo el ecosistema del cine, no solamente a la producción de películas. Cuando hablo del ecosistema estoy hablando de todos los eslabones de la cadena de valor de la cinematografía, desde el desarrollo, ¿no?, de la idea del proyecto, la preproducción, la producción, la postproducción y, importante, el acceso. Hacer que esas películas puedan llegar finalmente a la comunidad peruana, que es lo más importante. Justamente, señora Chávez, ahí quería llegar, en este apoyo en el ecosistema que hace el gobierno para la industria cinematográfica, ¿cómo se ha previsto el tema de la distribución comercial y la exhibición? Porque sabemos que a veces hay muy buenas películas, pero duran en la cartelera nacional apenas una semana y el siguiente jueves ya salió de cartelera y creemos que ese, más bien, es el apoyo que necesitan los productores nacionales. Sí, si podemos ver estas películas en cine comercial, o sea, me refiero a las películas que han tenido estímulos económicos a la producción, si hoy en día las estamos pudiendo ver en estas salas de exhibición comercial, es justamente gracias a un estímulo específico denominado el estímulo a la distribución. Esto quiere decir que el Estado se preocupa por atender esta etapa de la producción cinematográfica, la distribución, ¿no? Es cierto que tenemos que ser conscientes y reconocer que nosotros, a diferencia de otros países, no tenemos infraestructura cultural, no tenemos salas públicas de cine en nuestras regiones, tenemos una sola ubicada en Lima, nuestra sala de cine Armando Robles Godoy, ¿no? Y entonces, sí, el tema de distribución es una brecha que tenemos que solucionar en el Perú para hacer posible que estas películas puedan permanecer mayor tiempo en cartelera y sobre todo también que la ciudadanía pueda acceder a ellas. Por eso es que tenemos adicionalmente a este estímulo de distribución comercial, tenemos otros estímulos que permiten una circulación alternativa. Esto quiere decir en televisoras locales, ¿no?, de las regiones, en salas alternativas y otros espacios que se consideren, incluso plataformas también, que estas películas puedan tener todo un circuito, ¿no? Hay que reconocer que más o menos desde el año 2000, solamente el 2023, hemos otorgado un millón quinientos setenta y siete mil aproximadamente, ¿no?, en el 2023 para generar este proceso de distribución de estas películas, ¿no? Este, perdón, este estímulo de distribución que usted menciona, ¿en qué consiste? Habla de más de un millón de soles que se han entregado, pero tiene que ver... Claro, pero el estímulo específicamente, ¿en qué consiste? Porque para exhibirlas tendrían que haber acuerdos con las salas, ¿no?, y son empresas privadas. Exacto, ellos lo que hacen con este estímulo, que más básicamente son alrededor de cien mil soles, setenta mil a cien mil, lo que ellos logran hacer es generar material promocional, hacer una alfombra roja, ¿no?, la van premier, ¿no?, y lograr ya en lo privado, digamos, un acuerdo con estas salas exhibidoras, ¿no? Lamentablemente nosotros no tenemos una normativa de cuota de pantalla que pueda posibilitar que estas exhibidoras puedan mantener más tiempo a estas películas en, digamos, en exhibición, ¿no? Y claro, eso depende también de que la población pueda ir a ver más cine peruano. Ahí tenemos también que apuntar por otra lista, que el peruano consuma su propio cine. Lo que ha generado, por ejemplo, ustedes han de estar al tanto con la película Uyajpirca, la propia población demandó que se exhibieran estas películas en sus distintas regiones, ¿no? Y eso hizo que las cadenas dieron un paso atrás un poco y extendieron un poco más los días de exhibición. Sí, que estamos ante una situación difícil, ¿no?, a nivel de una política concreta que apoya a la distribución. Claro. Y existe alguna fórmula, se está estudiando desde la DAFO, desde el Ministerio de Cultura, algunos otros mecanismos para ayudar a que las salas comerciales distribuyan, no solamente expongan, sino que las tengan en mayor tiempo en cartelera. ¿Existe alguna posibilidad de algún tipo de convenio? ¿Se está estudiando alguna fórmula? Hay una situación, son un poco también las leyes de libre mercado de estas empresas, ¿no?, a las cuales el Estado tiene poca posibilidad de ir a negociación. Sin embargo, se está analizando, y también sé que hay propuestas de algunos congresistas, la posibilidad de generar una ley denominada la cuota de exhibición o lo que en otros países se llama una cuota de pantalla, pero esto va a tener un proceso todavía prolongado porque habría que modificar algunos tratados de libre comercio para lograr que esta política se concrete. En tanto, nosotros estamos apostando también por una distribución alternativa a estas salas comerciales, ¿no? Como te decía, hemos logrado, por ejemplo, estímulos que permiten la implementación de salas alternativas en las regiones. A la fecha tenemos 10 salas ya, desde el 2018, en Cusco, en Puno, en el Norte, en Lima misma, que son salas pequeñas alternativas que tienen una programación de cine peruano, ¿no? Y que, bueno, a través de ellas podemos, de alguna manera, lograr que la población acceda al cine, al cine de su propio país, ¿no? Para que la población justamente acceda al cine, a las empresas de cine comerciales, en Lima tenemos varias, por ejemplo, se necesita que los medios de comunicación también las promocionen a nivel de los medios tradicionales, a nivel de los medios digitales, pero esto no se ve mucho. Por ejemplo, hace unos años vimos de que todos los medios promocionaban la película Sumare, pero por otra parte, la película Retablo, que fue galardonada a nivel internacional, en Berlín, en Reino Unido, casi no se promocionó. Entonces, ¿qué llamado haría usted a los medios de comunicación justamente? Definitivamente es una deuda, yo lo llamaría así, que la empresa privada relacionada a los medios de comunicación tienen para con la cultura. En realidad, la cultura y las artes se difunden poco. La cultura y las artes no son noticia, ¿no? Si hablamos de años anteriores, incluso nosotros que hacemos también estos estímulos de preservación, hemos podido ver cómo antes había noticieros culturales que difundían todo el movimiento cultural en el Perú, ¿no? Y los medios de comunicación tenían un rol importante en la difusión de la cultura, en la formación del público, en que la sociedad peruana valorara su producción artística, ¿no? Hoy día, los medios, de más estar a decirlo, tienen una programación bastante complicada y que aporta poco a la educación, a la formación en valores y en general, ¿no? Entonces, sí, si me dan la oportunidad de hacer un llamado, yo haría un llamado para que estas empresas puedan ser más sensibles, como se da en otros países. En otros países incluso tienen horas destinadas a la difusión de su cine, ¿no? En otros países también tienen canales, ¿no? Que completamente tienen una programación de su cine nacional, ¿no? Y son alianzas entre público-privadas, ¿no? Que de pronto nosotros también podríamos replicar. Claro. Bueno, también tenemos los canales del Estado, ¿no? Que precisamente pertenecen al Ministerio de Cultura. Esa sería una ventana muy interesante también de explotar para ver nuestras películas. Es decir, hemos tenido el año pasado tres ciclos de cine. Un ciclo destinado a la producción de cine hecho por mujeres, otro cine de documentales y otro cine de regiones, ¿no? Otro ciclo, digo, de cine de regiones. Y hemos tenido mucha acogida. El rating ha sido bastante interesante, ¿no? Esperamos que este año nosotros podemos replicar estos cines que eran en un horario de fines de semana, domingo, ¿no? Y que la población tuvo una respuesta interesante frente a estos ciclos de cine en TV Perú que esperamos replicar. Más allá del financiamiento que otorga el Ministerio de Cultura a la producción cinematográfica peruana, también está el otro ángulo que es atraer la inversión extranjera, ¿no? Por ejemplo, hay cineastas peruanos que manifiestan que no hay suficientes incentivos por parte del Estado. Hay una película... Incentivos fiscales, ¿no? Sí, incentivos fiscales, justamente. Por ejemplo, Miguel Valladares de Tondero expresó que van a tener que utilizar locaciones en Colombia para recrear una película que supuestamente debería realizarse en Perú porque en Colombia tienen más incentivos. Entonces, ya esto es aparte, ¿no? Aparte del que hace quizá del Ministerio de Cultura, pero quizás está transversalizando algún tipo de incentivos tributarios, no sé, para promover esta inversión extranjera. Sí. Esta es una política que se está dando en todos los países latinoamericanos y a nivel mundial. La posibilidad de tener incentivos fiscales y tributarios, ¿no? Hay empresas cinematográficas que ingresan a territorios nacionales, digamos, a hacer grandes rodajes, ¿no? Millonarios rodajes. Tenemos las experiencias en Europa, ¿no? Incluso de series reconocidas, películas reconocidas, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Juego de Tronos, esta serie que movilizó mucho a toda Europa porque se grabó en diferentes territorios. Colombia nos lleva, pues, también, este, pasos adelante, también, en esta política de atraer versiones extranjeras relacionadas a los rodajes. Hasta hace un año, nosotros, como Ministerio de Cultura, en alianza con los otros ministerios, y hay que decirlo, con el sector cinematográfico, hemos logrado constituir una mesa ejecutiva para la promoción de locaciones fílmicas en el país. Esto nace un poco empujados por esta experiencia que fue un derrotero, fue un referente, que fue el rodaje de la película Transformer en Cusco, que tuvo muchos réditos positivos para la economía nacional y también regional, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo desde el Ministerio de Cultura es, primero, la creación de una entidad dentro del Estado denominada Phil Commission, ¿no? Las comisiones fílmicas en todos los países tienen, ya se han posicionado porque se han creado como 30, 40 años atrás, ¿no? Por eso se pueden hacer esas series constantemente, por ejemplo, en Colombia, en Dominicana, ¿no? Hace poco, Ecuador ha lanzado una ley de incentivos con un 50% de devolución a las empresas que entran a rodar en territorio ecuatoriano. Entonces, esos referentes nosotros los estamos tomando, desde el Ministerio de Cultura estamos planteando, vamos a plantear una fórmula legal relacionada a los incentivos tributarios, ¿no? Para finalmente atraer estas inversiones extranjeras relacionadas a rodaje, pero esto no va a ser posible si no tenemos una comisión fílmica que se haga cargo de gestionar, validar estos estímulos de la mano del MED, de la SUNAT, como se hace en otros países donde intervienen todos los sectores del Estado para que... ¿Y qué falta, señora Chávez, para contar con esta comisión fílmica? Sería una gran ayuda para la industria. Como te decía, ya estamos casi un año discutiendo, haciendo el análisis, revisando la estructura misma de nuestro Estado para que podamos concretar esta comisión fílmica. Estamos analizando la tipología más adecuada que debería, digamos, ofrecer a esta comisión fílmica porque son instancias y entidades que deben tener una relación y un vínculo directo con diferentes sectores, ¿no? Como de transportes, porque para un rodaje se paralizan carreteras o ciudades, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque para eso se necesita mucho su actuación porque el tema de las visas para que ingresen estos equipos de rodajes con mayor facilidad. Entonces, es muy a nivel de alta dirección que se trabajan estas comisiones fílmicas. Entonces, estamos dando los pasos, el Ministerio de Cultura estamos proponiendo la posibilidad de la tipología de un programa que pueda dar a luz finalmente, esperemos, ese contexto lo favorece también que este año ya podamos anunciar esta entidad. Ustedes saben que en el Estado estos procesos son difíciles, son lentos, ¿no?, por la estructura misma de nuestro Estado, pero creo que ya estamos sentando las bases para que esto finalmente se concreta. Se espera entonces para este año que el Ministerio de Cultura dé a conocer una especie de paquete de incentivos para que por fin despegue la industria cinematográfica peruana. Sí, vayamos con calma, tú sabes que esto tiene que pasar por una ley, está el Congreso de por medio, el Ejecutivo de por medio, nosotros estamos trabajando de la mano del sector cinematográfico y de los otros sectores esta propuesta, ¿no? Esperemos que pueda concretarse este año. Nos quedamos con el primer paso, la Comisión Fílmica debería salir este 2024. multisectorial. Esperemos que se hace. Muchísimas gracias señora Erika Chávez, ha sido muy interesante conversar con usted, le agradecemos la participación en el programa. Esperamos haber contribuido a aclarar alguna de tus inquietudes y problemas. Recuerda, si te importa, nos importa. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí en RCR. ARRÍ